Hola Speedcubers, hoy vamos a realizar algunos ejemplos de Square One Esta va a ser la primera solve Procederé a explicar lo que haría si estuviera resolviéndolo Primero, ponemos estas cuatro aristas para este lado y este par de dos acá Para el momento de hacer el slice, las juntamos Luego lo ponemos en esta posición, que es estas dos de acá Junto con estas dos para formar gato concha Luego de eso, los ponemos en esta posición Y hacemos el slice, que queda puño a puño De puño a puño hacemos de nuevo el slice, pero con estas dos de acá Con estas dos esquinas y estas dos aristas Luego ordenamos y lo ponemos así para que sea gato gato Recuerden que siempre deben poner el gato acá Si pones el gato acá, en esta posición, el otro gato debe estar acá abajo Que coincida lo mismo A ver, yo en este caso, yo uso lean, lean method Así que yo buscaría primero dos pares de esquinas Acá veo la roja y acá está el otro par Así que los voy a unir Luego busco la arista roja para formar el primer bloque M2, D, M2 y reservo el bloque Luego de eso, veo que se han formado acá estos dos pares Agudos, M2 y vuelvo a meter acá abajo Luego me toca el OLL, entre comillas, no sé cómo se llama Pero bueno Pongo el arista verde para este lado Para hacer M2 Y que este pase para acá atrás y ya no tengo que hacer M2 de nuevo al final M2, U2 para hacer el caso de OLL Hago el caso y ya me toca OLL solo de aristas Acá me toca una Z y acabo Este es el segundo scramble Escudo, concha Primero convertiríamos este cube shape a concha a concha Así que pondríamos este bloque de dos acá Cortaríamos, regresaríamos y los uniríamos con estos dos Para formar el cube shape de concha Luego ponemos los dos en espejo Cortamos Luego barril, barril El barril debe coincidir dos aristas y dos esquinas Así que cortamos Luego gato, gato como en el anterior Luego de eso Podríamos hacer dos cosas Armar el primer bloque que serían Los dos azules O los dos verdes O el naranja Creo que veo más conveniente hacer el naranja Así que hacemos el naranja y lo guardamos Luego de eso Vemos de que se nos ha formado todo acá Arista y esquina Así que los uniríamos Luego de eso Para que no nos quede así Barra volteada Lo pondríamos para este lado El amarillo El amarillo Subiríamos U2 Y bajaríamos Y ya tendríamos la barra volteada Acá Pondríamos en posición para hacer El OLL Ejecutaríamos Y en este caso Nos toca paridad ¿Cómo se reconoce? Porque solo queda Dos o cuatro aristas Faltan permutar Ahora ejecutamos Y me confundí Acá queda una J Y ya se resuelve con Con el método básico Que te enseñé en Square One Bueno acá tenemos La tercera Sol El tercer Scramble Este caso acá Es el que tiene más cortes Porque al momento De hacer el slice Va a quedar acá Cuadrado Barril Y ese ahí Te va a dar Un montón de pasos más Ya La forma más óptima De resolver esto Para mí Es Moviendo este El puño para este lado Que quede acá Las dos esquinas Y esas tres aristas Al momento de hacer el slice Queden acá Luego de eso Cortamos Devolvemos Y volvemos a cortar Después de eso Nos va a quedar Cuadrado Escudo Y lo ponemos acá El escudo No debe quedar así Tiene que sobresalir la puntita Y ya cortamos Luego Las dos esquinas Y las dos aristas Acá cortamos Y Gato gato Y cortamos Luego de eso Buscamos Que podríamos hacer acá A ver Podríamos usar Este de acá El azul Y el de azul de acá Así que cortamos Luego acá Hacemos M2 Y ya tenemos el primer bloque Lo apartamos Luego de ahí Juntamos Esta esquina de acá Con esta esquina de acá Y luego de eso Hacemos M2 Porque acá está la otra esquina En la otra lista Luego de eso Lo mismo que la anterior vez Subimos U2 Y bajamos Luego de eso No hay OLL Entonces Esto con OLL Skip Acá Ponemos las dos Las dos que están bien Y hacemos una J Y de ahí Vemos que nos toca una U Y lo hacemos Listo Bueno Eso fue todo por el día de hoy Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y esperen A nuevos A nuevos Nuevos videos más ¡Gracias!